Tal vez el mundo nunca ha tenido un respiro como el de los últimos meses, el planeta ya estaba acostumbrado a ser sujeto a una fuerte contaminación, sobreexplotación y deterioro. No parecía que hubiera algo que tal vez pudiera detener nuestra maquinaria industrial global e interconectada, pero la pandemia y el coronavirus sin lugar a dudas fue un frenón económico e industrial a prácticamente todos los países del planeta, sobre todo al país donde se originó el virus, China, la fábrica del mundo. Desde el punto de vista comercial se podría decir que gracias al coronavirus los consumidores perciben y contribuyen de manera inconsciente a iniciativas ecológicas, por lo que incluso tal vez cuando la vida vuelva a su normalidad, entre comillas, algunas personas sigan tomando estos consejos y tomando en consideración al medio ambiente para reducir nuestra huella ecológica. Pero desde ya son sorprendentes las imágenes satelitales que hemos podido captar por ejemplo sobre países como la China o la India, donde por primera vez en décadas, en décadas, las emisiones de gases han dado paso a una disminución de la contaminación que tal vez no habría sido posible de otra manera. En la India por ejemplo, por primera vez se han podido observar los Himalayas desde las ciudades ubicadas a decenas de kilómetros, cosa que no era posible debido al fuerte nivel de contaminación. No son pocos los cambios ecológicos que han ocurrido en el mundo, muchos creen que el parón global tuvo efectos únicamente positivos en el planeta, y en la mayoría así fue, pero no todo es tan positivo como muchos creen, ya que una paralización tan radical de esta magnitud crea cambios que pueden ser muy abruptos, incluso para el medio ambiente. ¿Cómo ha cambiado nuestro planeta? ¿Para bien o para mal en estos meses de confinamiento? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les hablo Alejandro, sin más que decir, ¡comencemos! Las medidas de confinamiento obligatorio impuestas por la gran mayoría de gobiernos del planeta han logrado que más de la mitad de la humanidad, es decir casi más de 5 mil millones de personas en todo el planeta, se quedaran en sus casas por casi dos meses, en un hecho sin precedentes en la historia moderna del planeta. La cuarentena obligatoria ha generado grandes y múltiples beneficios al planeta, pero ¿cuáles son algunos de ellos? Uno de los más curiosos es que el planeta Tierra en sí ha dejado de vibrar como lo solía ser, esto se debe a la drástica disminución en las vibraciones sobre la corteza que se producen cuando los humanos están realizando actividades en las calles, sobre todo en trabajos de construcción y grandes proyectos de ingeniería. Recordemos que la Tierra es como una campana, las vibraciones humanas se han reducido en un grandísimo porcentaje, por lo que hemos podido escuchar más las vibraciones naturales del planeta, como terremotos y demás eventos naturales. Pero, ¿es positivo o negativo que la Tierra no vibre? Para los expertos en sismología es totalmente positivo que la Tierra tenga un pequeño descanso, y definitivamente esto les ayuda mucho, ya que los dispositivos ultrasensibles que utilizan para detectar movimientos en la Tierra pueden notar sismos más pequeños e incluso realizar estudios de la corteza terrestre con mayor precisión. Justamente gracias a la reducción de las vibraciones humanas se ha detectado que el núcleo de la Tierra está girando levemente, y aunque no sabemos del todo por qué, justamente esta pequeña pausa vibratoria les ayuda a los científicos a ahondar mucho más en el núcleo de nuestro planeta. Pero sin duda el cambio más grande fue la disminución de los gases de dióxido de carbono o CO2. Estos gases se producen por la inmensa combustión de fábricas, vehículos y maquinarias en todo el mundo, y aunque los satélites muestran disminuciones drásticas de contaminación, el periodo es tan corto que los efectos sobre el ambiente no pueden ser calculados de inmediato. Solo un parón brutal de varios años o incluso varias décadas podría realmente generar un efecto notorio en el planeta. Estos cambios obviamente se generarían a mediano y largo plazo. Recordemos que hemos estado contaminando el planeta fuertemente por los últimos 150 años, y que si bien un parón de dos meses es algo que el mundo nunca había realizado, es muy poco para que la Tierra pueda entre comillas recuperarse. Más de 150 años de contaminación equivalen a más de 1800 meses de polución. Los dos meses de confinamiento que hemos experimentado no representan el 0,1% del total del tiempo que hemos estado contaminando el planeta. Por eso la Organización Meteorológica Mundial ha ratificado que ha sido tal el nivel de contaminación por CO2 al que ha sido sometida a la Tierra, que el CO2 atmosférico todavía está a niveles récord, y se estima que aunque se prevé que la cuarentena tenga un efecto diminuto y positivo en el medio ambiente, es muy poco probable que la reducción de gases durante este tiempo tenga un fuerte impacto en los niveles globales. La Agencia de Energía Internacional tiene proyectado que para el 2020 se usará un 6% menos de energía, lo que registra el primer descenso de consumo de energía en décadas, visto que cada año hay más población y por ende más necesidad de energía, cada año ésta aumenta. Así, el gran confinamiento provocará una caída estimada entre el 5 al 7% de la energía, y por lo tanto una reducción casi similar en emisiones de CO2. ¿Qué tanto es un 7% de energía mundial? Es considerable, sería algo como toda la energía consumida por la India en un año, pero esto no es nada comparable con el primer consumidor mundial de energía, la China, con 23%, y los Estados Unidos con el 17%, pero realmente este descenso del 7% de energía corresponde en buena parte al varón industrial que sufrió la China, que se puede reflejar en las imágenes satelitales mostrando la emisión de CO2 en dos periodos diferentes, Justamente tomando en cuenta la caída de este consumo de energía, se estima que también el CO2 se reducirá en una cantidad similar, lo que vendría a equiparar casi entre 2.000 y 3.000 millones de toneladas menos de CO2 en la atmósfera. ¿Qué es el transporte terrestre? Muchos creen que la disminución de la contaminación se debe al casi parón total de los aviones, pero realmente no es así, lo que más contamina es el transporte terrestre, de hecho el transporte aéreo es el menos contaminante del mundo, ya que tan solo representa el 3% de la contaminación global, aún así el parón de los aviones ha obviamente reducido en un más de un 90% la contaminación de este sector. Así, en realidad, la mayor disminución del CO2 proviene del transporte terrestre, ya que desde que se implementó la cuarentena en casi todos los países del mundo, ha bajado hasta en un 70% la contaminación comparada con el mismo periodo del año 2019. La polución que aún venía del transporte terrestre correspondía únicamente a transporte de carga. Así que, al menos que las aerolíneas dejaran de volar por 100 años, cosa que es imposible, la reducción de la polución en este sector es mínimo, pero nada es comparable con la reducción del transporte terrestre. Por esto también ha habido efectos en la fauna y en la flora. A raíz del confinamiento, por ejemplo, la fauna se ha visto muy favorecida, ya que en países como la China se estableció una prohibición temporal de comercios, por lo que especies amenazadas de animales han tenido un descanso de la espiada cacería a la que son sometidos. Debe recordarse que en este país su cocina es demasiado exótica, por lo que se utilizan animales tanto para su cocina como para su medicina tradicional. Ha sido probado que más del 70% de las infecciones emergentes provienen por la ingesta de animales salvajes, siendo el coronavirus actual generado ya sea por un murciélago o una serpiente. Igualmente, ante esta cuarentena se puede decir que la fauna está recuperando su terreno, ya que, por ejemplo, no se invade montañas, bosques, lagos o ríos para realizar actividades deportivas o de recreación. Los cazadores se encuentran confinados en sus casas y según expertos en la materia, el coronavirus ha generado un efecto sanador para muchas especies de reino animal. En muchas ciudades del mundo se ha visto como los animales salvajes han reaparecido ante la desaparición del hombre. Por ejemplo, en Inglaterra, donde un montón de cabras paseaban tranquilamente por la ciudad, comiendo los jardines de los humanos. O en Chile, por ejemplo, donde incluso algunos cóndores se paseaban por los diferentes rascacielos del Gran Santiago, se cree que a partir de los últimos meses se ha incrementado notablemente el avistamiento de especies que antes eran prácticamente invisibles para los humanos, entre estas podemos mencionar al rinoceronte negro de África y al lobo ibérico en España. Incluso aparecieron especies que se crían extintas y que realmente no lo estaban, pero por el efecto de la cuarentena han vuelto a las calles y han vuelto a aparecer. Este es el caso del civeta de Malabar, un animal que se cría extinto desde 1987 en la India y que en las últimas semanas se lo pudo apreciar en las calles. Incluso podría decirse que los animales también han recibido un impacto positivo debido al confinamiento, ya que al disminuir la cantidad de turistas en parques nacionales, por ejemplo, los mapaches con monos que reciben alimentos por parte de los humanos, tales como galletas y hamburguesas, que a la larga les causaban más daño y una muerte prematura, han regresado a los bosques en busca de alimentación natural, tales como frutos, pequeños insectos y lombrices. Pero por el lado negativo, hay animales que ya están acostumbrados al distraimiento humano como en los zoológicos y la falta de turistas ha provocado que muchos de estos animales mueran de hambre, ya que una buena parte de esos animales no están listos para volver otra vez a la jungla salvaje. Por el lado positivo, había una gran demanda en el tráfico ilegal de fauna silvestre que lograba representar cerca de 20 mil millones de dólares al año. Obviamente este mercado se ha desplomado y ha beneficiado a los animales, aunque sea al menos temporalmente. Pero una de las preguntas más importantes han sido sobre la capa de ozono. ¿Cómo el gran confinamiento ha afectado a esta capa? Las medidas de confinamiento y la suspensión de actividades industriales debido al virus lastimosamente no tendrán un impacto significativo en la reducción de la capa de ozono, o si lo tienen serán escasamente apreciables. Y realmente el gran confinamiento como tal no colaboró mucho a la mejora o a la completa recuperación de la capa de ozono. Hasta la fecha se sigue estimando que aún con el confinamiento, la recuperación total de la capa puede verse para los años 2060 o 2070 como estaba previsto antes de la cuarentena. Pero, ¿por qué el confinamiento no aporta beneficios significativos a la capa de ozono? Sencillamente porque la mayoría de las sustancias que genera la reducción han sido prohibidas ya por el protocolo de Monreal, desde hace mucho antes de la aparición del virus en el planeta. Pese a que no se observaron cambios profundos en la capa de ozono, según estima la NASA, sí se generaron efectos positivos sobre la calidad del aire que todo el mundo respira. Recientemente se hicieron virales unas gráficas donde se informaba que el confinamiento había reducido el agujero de la capa de ozono, pero esto es totalmente falso porque el dióxido de carbono, gas que sí ha disminuido, no afecta esta capa atmosférica. Pero, ¿y qué pasa con el dióxido de carbono que sí afecta la temperatura del planeta? Según la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, las medidas de confinamiento no van a incidir directamente en la baja de la temperatura global, ya que realmente esta viene subiendo a lo largo de las décadas y un parón global de dos meses es muy poco tiempo siquiera para poder retratar el daño de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además, la industria agroalimentaria sigue operando. No se han sacrificado millones de vacas, por ejemplo, eso es porque el consumo de carne y el consumo de leche aún sigue igual o incluso se ha aumentado. Las vacas liberan esencialmente gases de metano y este metano tiene un efecto mucho más poderoso que el CO2 sobre el ambiente. Pero por el lado del océano, sí ha habido un descanso al confinamiento que fuimos sometidos, ya que al disminuir la cantidad de turistas que visitan las playas, lugares y demás ríos, se ha reducido significativamente la cantidad de desechos plásticos vertidos al océano. Recordemos que se estima que existen aproximadamente 50 billones de fragmentos de plástico en el océano, dentro de las cuales hay una formación gigante de plástico que tiene un tamaño casi similar al de México en el océano Pacífico. Se calcula que los grandes ríos de Asia y África aportan el 90% a la entrada global de plástico al mar, por lo que se prevé que la cuarentena detendrá un poco el ingreso a los cientos de miles de millones de porciones de plástico que son arrojados a los ríos, pero eventualmente esta contaminación va a volver. En conclusión, el confinamiento producido por la pandemia ha dejado algunos aportes muy significativos al medio ambiente, pero ha sido tal el grado de destrucción al que hemos sometido a la Tierra, que aun y cuando se han disminuido las emisiones de gases y las visitas a los ecosistemas, tendrían que pasar no meses, ni años, sino décadas en situaciones similares a la cuarentena, para decir que se va por el camino apropiado de la recuperación total del medio ambiente, algo que es obviamente imposible, un problema que se arrastra de décadas y cientos de años no se puede arreglar en solo 8 semanas. Ahora puede que el confinamiento no sea totalmente bueno para el planeta, y esto es porque según algunos economistas y expertos podría generarse un efecto rebote altamente perjudicial, ya que como existe una disminución drástica de la actividad económica en el mundo, si se logra encontrar una vacuna en un corto plazo, es decir, de aquí a 6 meses o un año, existe la posibilidad de que la actividad económica industrial aumente de golpe, ya que al disponer una vacuna la mayor parte de la población se vacunaría, y por lo tanto ya quedaría exento el riesgo de un posible contagio. Este escenario, conocido como una recesión en B, obviamente es discutido por los economistas, pero todo va a depender de si se encuentra una vacuna a corto o a mediano plazo, si la vacuna toma más de un año o dos años, puede que nunca veamos una recuperación económica similar a la caída brutal que tuvimos. Incluso algunas personas están proponiendo la idea de decrecimiento, es decir, que se contraiga la economía en vez de que ésta crezca, como una forma de ayudar al planeta para que se pueda recuperar ambientalmente hablando. El problema es que el sistema económico actual no comprende una contracción económica de varios años y varias décadas continuas, eso solo sería insostenible para el sistema económico actual, de ahí vienen las ideas de cambiar el sistema económico, pero eso ya es otro tema. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué cambios has visto en tu ciudad o en tu barrio con el confinamiento? ¿Crees que se ha mejorado, por ejemplo, la calidad del aire de tu ciudad o la de tu vecindario? ¿Has visto cambios significativos por tu propia cuenta en la naturaleza? Espero que te haya gustado el video, no olvides que te puedes suscribir a mi canal y a mis redes sociales y apoyarme en Petron si así lo deseas. Nos vemos la próxima semana, un gran abrazo y adiós.